quítense que no trae el freno esto me vamos ya por delante que anda el dina son misioneras muévalo de permiso por favor rápido está ahí corina quitarla quitarla no sale de atrás miren lo bueno de andar estos zapatitos miren miren mis zapatitos estos son 4x4 con todo filimón y ahí que llevan esas bolsas amarillas bolsas o cajas hola cabal y vos fuiste a traerlos ahí viene el moto muevan la lámina también y esto lo movemos después de la puerta porfa quien anda la lámina muevanse más metámosla ya hoy hubiera traído bichina super poderosa obvio porque un trajero de chino pues si había los que venían el chiclino traba las poderosas ahí está bicha así yo también y usted y usted no va a pasar el caballo no creo que ahí viene ahí viene como se llama ahí está bueno como le dicen al subdirector billy man billy man dele más billy man ¿quién es? ¿quién es? billy man a ver no quiero nada esa va a mover huela huela si son dos camiones hay que descargarlos rapidito era más adelante un poquito mira más ¿cuál cuál 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 el de la moto ese el de la moto qué lindo ese el salvador 4k enseñale allí por favor aquí vente aquí vente aquí vente aquí vente ahí te escribo que vende le dijo hey quítese quítese es cierto que no tiene pero huela son dos camiones ¿qué parece a ustedes? ha sido más de mí bien rico en la cama vaya por eso amiga bajar rapidito huela chiquilin tranquila mi vida tranquila ¿cómo no? es una rameja si es de eso también si es troca la chicle si es camioneta la jocelyn no es troca lo siento miren miren como nada huela como nada miren cuando te he echaste chiquilin 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 ya vi mi futuro otra marca cabra miren un peru negra rojita bonita no una naza no blanca no blanca mucho en sus chiquilin gracias las canatas vienen protegidas por un plástico no le pasa absolutamente nada como no claro que sí señora sí claro su teléfono hay señal la toca comprar otro imagínense su amiga que le manda pistón ya está como usted que le quitó la vio salen al chocoyo pobrecito que dice que dice a cualquiera vaya solo rápido necesitamos rápido así tenemos que llevar a nosotros si tiene pero ya pasaron tomando fotos viendo si tienen cámaras no necesitan cámaras y por eso si sale sale y si no sale no sale si sale aquí dijo su hermana que usted no había montada porque usted no vivía aquí a usted me dijo mentira usted mentira mentira usted dijo que no vivía aquí no crean pues la mire que chula de cama cuidado con la con las con las cositas de abajo cuidado con la base que esa tela y como yo no viene ese día no sabría decir pero se supone que si usted que andaba la luna negra cuando 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 ella es así trae plástico mire así verá venido toda vez a no pero sólo de arriba trae abajo no trae si esa vienes protegido porque tenga de mara cuenta que me da para colaborar con una libra para que ha pasado por un momento la cabina no todo el montón lleven contada por las camas que van allá vean que quepan las camas ya que lo que están llevar y llevar y no saben si van a caber pero si van cabiendo más hoy se llega de vinolagua Lili, ¿qué tal? gracias igual de lino esperense ahí ya chicos así atravesadas caben otras si ahí te caben otras una más una más bien si caben si caben si caben si caben si caben aquí hay un colchón medio ya con la presión del colchón ahí no es necesario y vamos despacio no se preocupen que ahí no más vamos la presión del colchón base y colchón base y colchón uy viene el carro pocas palabras más adelante cuidado que viene el carro ¿qué pasa? oh si ¿qué pasa el carro? estoy ahogando allí estaba compresionado es que traía un colchón porque yo tengo mucha fuerza va entonces por ahí me compresionaron y me metí en el lodo te la compresionaron te compresionaron te compresionaron o sea que digamos que estaba con la pared y yo me toparon así esta dicha nomás la dejamos un ratito y ya está consiguiendo hombre usted así como allá en el en República Dominicana tengo en el Capri ¿cabal? otra vez otra vez otra vez ¿es vos? ¿a qué? me dice me quitas el trabajo porque es mucho cargada y me dice yo le digo que pena una mujer ah la puedo llevar chuga la puedo llevar hasta 3 meses y yo le dije que me lo puedo llevar a él también y un colchón y me dice no tiene valor díme lo subo y si le calle la boca jajajajaja ¡una mujer que ven cuenta! venga vaya, 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 vaya venga, viene, viene qué suavecita para dormir ahí va tú y yo mi extraño en la cama esa tú y yo sí tú en una tú en una y yo en otra por eso ¿la diste pensas aquí juntos? no no ¿cuántos? ya van diez para adentro ahí pregunten la pp las camas la base va la base es la base es la base cabe todo entonces rápido 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 todo adentro suba la lleva ya a las patas ahí viene el otro carro aquí está el otro carro aquí viene el otro carro ahí dejalo ¿Vas a meter aquí va? sí vaya pues aquí unas aquí es el otro carro aquí es el otro carro ¿Quién diablo les enciende? no rompan los plásticos vaya acá más vienen plásticos pero la base no trae abajo si trae, digo arriba trae pero la parte de abajo no trae si trae, si tienen mucho empiezan a llevar para el otro lado también para el otro lado porque ahorita muchos están esperando aquí seco, seco para la escuela lleva en pareja base y colchón para la escuela básico chón para la escuela sin romper la telita blanca esto es lo único malo que no trae bolsa hey, cuidado bicha es una por cama o usted por cama la base para acá para acá me encanta la siguiente para el camión la siguiente para el camión la siguiente para el camión para el camión para el camión la línea de camión Gracias.